Cuando recibí la invitación del Pastor Rizzo fue una impresión muy especial para mí. Soy un pastor que está normalmente compartiendo con jóvenes y todo el mundo conoce dentro del sistema pentista que Argentina es una productora, es una captadora de juventud. Y tengo que reconocer ahora que estoy aquí que es cierto, los rumores son reales, es un ambiente muy bonito y creo que Dios necesitaba que viniésemos a este lugar a recordar que hay esperanza en Jesús y que el Dios Todopoderoso también sigue siendo el Dios de Argentina. Y el Dios quiere recordarnos que Él no solamente da segundas oportunidades bajo conceptos espirituales, te da segundas oportunidades emocionalmente, te da segundas oportunidades en tu vida de pasado y te da un nuevo comienzo y un presente en Cristo y especialmente te da segunda oportunidad de que aunque una vez fuiste un líder para Dios o fuiste un instrumento de Dios y ahora no lo eres, puedes volverlo a hacer con la ayuda de Jesús. Me motivó mucho saber que iba a hablar a jóvenes universitarios, porque el joven universitario no solamente se prepara él, sino que se prepara para bendecir a otras personas y poder impresionar con ese ADN de Dios a una generación que no solamente se prepara académicamente, sino que también está dispuesta y abierta a prepararse para misión y para hacer bendición a otros, eso llenó nuestro corazón como familia de entusiasmo, de poder bendecir a aquellos que van a bendecir a miles con lo que Dios puso en su corazón. Me llevo de la UAP el cariño de los muchachos, la pasión de los muchachos, ese deseo de hacer misión, me impresionó mucho eso, como la universidad y el ADN que ellos tienen los preparan para que hagan misión para otros, para que dejen de pensar en ellos y bendigan a otras personas. Eso ya no se ve y me llevo abrazos, besos, lágrimas también, pero la satisfacción de ver que hay un lindo pueblo en Argentina que ama en gran manera a nosotros los extranjeros y nos reciben como parte de la familia. Gracias. 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 Gracias.